Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un San Juan entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene macas pero todos saben que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro de Gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale de San Juan Y Pedro Navarra aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra siraba esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Welson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarra apuñale en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía apuñale un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo con un cañón Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía Que San Juan querré volver en mano y de muerte herida Ahí le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, esto es salar Pero Pedro Navarra tú estás peor, tú estás en A Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho por los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, puñal, dos pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ahí Pedro Navarra mató a esta esquina Quien a hierro mata, a hierro termina Variante pescador, balanceo lo que tiraste En vez de una sentina, un tiburón enganchaste La, 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 la La, 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 la Hay le tulive en América La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Hay pedro navaja, mandón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina Variante pescador, balanceo lo que tiraste En vez de una sentina, un tiburón enganchaste La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hay le tulive en América La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Hay pedro navaja, mandón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Como debía mi abuelita El que de último ríe, se ríe mejor La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida